Entre toda esa revoltura, esa loquera, terminó por salir cortado el travieso, la tarjeta de Don Lama a la mitad. 10 puntos para Jorge Arce, 9 puntos para Zimpigüe, Nuncachi, ahí está con rabia el travieso, ojalá que deje de pelear con tanta rabia por el bien de la pelea y por el bien de su posible victoria. Pero eso lo genera el travieso, irse de frente contra él, quedarse casi, completamente frontal y ataca ahora Zimpigüe. Canchazo señores que termina por sacudirle el rostro, va otra vez ahora Jorge el travieso Arce, Vendaval de impactos abajo, vaya tiro, parece de los años 40, todo el golpe de abajo junto a las cabezas. Sí, caramba, y termina por atacar ahora Zimpigüe no Calle, entra abajo, enciende las cuerdas, lanza la cabeza. Rafa Ramos dice, el travieso, esquina neutral y a Zimpigüe no Calle, el ama le van a quitar un punto. El travieso está protestando y hace bien, tiene que meter presión sobre el rey. Y Rafa Ramos señores termina por quitarle un punto justamente a Zimpigüe no Calle. México contra Brasil este 11 de octubre desde Torreón, hay que apoyar a la selección azteca por el 7, ya lo saben, vaya hilo de sangre Marco. Se le ve ahí el torrente ya Jorge. Qué bárbaro. Claro que sí, y vea que es un poquito también la culpa de las ganas que trae, de esa fiereza que le tiene. Tiene que tranquilizarse, mantener la calma porque ya ve lo que está pasando, eso fue producto a las ganas de querer no Calle. Bueno señores, aquí evidentemente le quitaron el punto a Zimpigüe. Si Jorge no pudiera seguir, descalificación automática de Zimpigüe. No, pero la verdad va a seguir. Y Rafa Ramos, claro. Rafa Ramos inteligentemente va y le reclama. Observa a los dos. Dice, continúa esto. Va y el travieso. Han soltado otra vez a este lobo cazador que se le va con todo. Ataca Zimpigüe que le pone organización. Entra el travieso que es un loco. Arriba del cuadrilátero soltando todo. Todo lo que tiene. Uno, dos, tres. Vuelve a atacar abajo. Zimpigüe también entra. Sacuda el travieso. Chebro en el siguiente lleva la victoria con precios. Desde 361.600 a dar del Chebro de pick-ups. Es duro, duro, trabajando duro. Julio, te escucho. Pues a ver si ya se vació el travieso, se vació el travieso ya. Le está tirando muchos golpes, muchos golpes. Van al cuerpo, van al aire, van a las manos. Debe tranquilizarse, no perder la cabeza, hombre. Porque el que pierde la cabeza arriba del ring está perdido. Sí, definitivo. Termina por atacarlo ahora Zimpigüe en el calle. Rebota el travieso diciéndole, tengo más que tú. Tengo más galleta, tengo más fuerza. Estoy al 100, pero Zimpigüe sigue lanzando golpes. Necesita tranquilidad el travieso. Ataca Zimpigüe sistemático. Se da con dos golpes frontales. Ataca de manera lateral. Vuelve a llevarle. Está buscando otra pieza a Zimpigüe. Le entró un golpe de recta. Sí, se cae. Se cae Zimpigüe parece. Entra de manera lateral, pero caramba, qué fortaleza. Porque termina por soltar golpes, dama. Sí, sabe él. Vuelve el travieso otra vez adelante. La rincona, suelta todo lo que tiene. Se está marchando. Dice que ya no va. Y con que el travieso hace. Saca una pelea llena de sangre. De locura. De un monstruo loco desatado. Qué cosa. Qué pandemonium. Qué maricomio. Qué locura, dama. Apostó. Apostó y ganó esta noche el travieso. Sar estaba tirando golpes. Que podía ser un suicidio. Porque pudo vaciarse. Si no conseguía el nocaut. Lo consiguió. Hay que felicitarlo. Tiene 32 años. Y estuvo peleando como si tuviera 10 años menos. Que aprendan todos los jóvenes que nos siguen en Boxa Azteca. Eso es corazón a los 32, caramba. Eso, Marco. Quiero escuchar tu opinión. Al atravieso Arce. Pelea sangrienta encima de él. Traía mucho coraje. Le va a servir para ver que debe desvir más con la cabeza. Pensar más. Se pudo evitar esos cabezazos. Sí, definitivo. Me parece perfecto lo que dice. Yo creo que después de haberlo derribado en el primer episodio. Porque debió de ser más tolerante a su ansia, a sus ganas, a su coraje. A ese sentimiento de ganar. Lo que queda claro es que hoy la revancha de sangre está consumada. Vamos a escuchar a Lupe Contreras que ya tiene el tiempo definitivo. Una serie de golpes sin respuesta obliga al referee Rafael Ramos a parar la contienda con un tiempo oficial de dos minutos, un segundo del cuarto episodio. Ladies and gentlemen, a series of unanswered blows obligates referee Rafael Ramos to call a halt to the action with an official time of two minutes, one second of the fourth round. Your winner, by way of technical knockout, el vencedor por knockout técnico. Y aún el campeón mundial de la OMB, Jorge Travieso Arce. Bueno señores, ahí está Jorge Travieso Arce, la primera defensa exitosa. Dice Jorge Lama que va justamente por Mijares, por Darchinen y hasta por El Gusano. Mira, si el papito Vázquez vio la pelea de esta noche, tiene que exiliarse en alguna embajada, porque está comprobando de que este travieso es el mismo que le ganó a él, con más voluntad que recursos boxísticos, pero con un carácter indomable y que seguramente, si se vuelven a enfrentar, va en las mismas condiciones.